Pues del último girasol del Giloca nos vamos ahora hasta Belchite para conocer al último hojalatero de la localidad. A ver, yo sé lo que es la hojalata, con lo cual puedo deducir lo que es un hojalatero, pero a 26 de septiembre de 2019 que alguien me explique que vende un hojalatero, ¿cómo se gana la vida? No tengo ni la menor idea, pero así que vamos a salir todos juntos de dudas con Ana. Ana, ¿cómo se gana la vida un hojalatero? Aquí estamos, claro, claro. ¿Cómo se gana la vida un hojalatero? Esa es la duda que he tenido yo también esta mañana, así que hemos dicho, pues nada, nos vamos a Belchite y ahí lo tenemos. El último hojalatero, que en este caso es Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Decía mi compañera Bea, todos sabemos lo que es la hojalata, eso claro que sí, vamos a ponernos por aquí. Pero exactamente, ¿cómo se gana la vida un hojalatero? ¿Qué es lo que más hace? Esto casi es hobby, nada más que hobby que otra cosa. Bueno, porque me gusta, porque ya vengo ya de oficio, mi abuelo, mi padre, un hermano de mi padre, un hermano... ¿Familla de hojalateros? ¿Familla de hojalateros? ¿Usted fontanero toda la vida? Toda la vida. ¿Pero su pasión cuál es? Ahora mi pasión es jubilado mis nietos y esto. Los nietos y la hojalata. Vamos a ir trabajando, que es lo que nos gusta aquí. Y yo decía, pero claro, la plancha de hojalata la hemos dejado aquí, para que todo el mundo vea un poco la materia bruta con la que usted trabaja, que todo es reciclado. Esto es reciclado. Esto es de... la tarde... de... ¿De café o de lo que sea que le daban a usted? Sí, me daban café y lo hago con esto. Claro, y entonces, ¿qué es lo que hace con eso? Pues con esto... Vamos allá, espere un momento, que sin el micrófono no le escuchamos nada. ¿Y qué es lo que hace? A ver, que me pongo yo por aquí. Eso al final, eso al final, que si no desvelamos todo es misterio. Tiene usted, por ejemplo, aquí va haciendo los dibujos para llegar a crear estas acerteras. Esto, esto. Entonces, usted hace aquí el dibujo. Lo corto, lo recorto. Eso es, y nos quedaría, digamos, esta forma. Esta forma. Y con esta forma hacemos... Estas partes. ¿Y luego cómo une unas con otras? Pues soldándolo con el estaño. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿Hacemos una prueba? ¿Lo vemos? Venga, vamos a ver. Le damos caña al fuego, podemos decir. Y entonces, ¿lo que utilizamos qué es? Estas barritas. El estaño. De toda vida. El estaño del estañador. El que iba a poner los pucheros por agarrar los pucheros. Es verdad que eso yo no lo he vivido, ¿eh? Pero yo sí. Entonces, calentamos el estaño y le vamos dando puntitos, ¿verdad? La verdad, nos damos. ¿Y este fuego, o sea, este calor no quema la hoja lata? No. ¿No es suficiente calor? Suficiente calor. Y esto ya, para siempre. ¿Y ya se queda fijado, fijado? Y de aquí no se escapa el aceite, claro. No, no, no. Esa es la clave, si no. Esto no lleva aceite, pero las aceiteras tampoco nos pasan. ¿Y usted le da un poquito de forma también con esta zona de aquí? Exacto. ¿Y ahora qué nos quedaría? Terminar de poner aquí el cuellecito este. A ver. ¿Cuánto hace que este es su hobby? ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí trabajando en este corral? Pues desde que me jubilé hace nueve años. Pues esto es mi hobby. Ay, mire mío, oye, qué dominio tiene ya del estaño y dar esos puntos con la soldadura. Y en que acabemos estos puntos vamos a pasar al siguiente tramo, porque además esa máquina tan peculiar que tenemos ahí ya la usaba su padre y ya la usaba, me atrevo a decir, su abuelo. A ver, a ver, venga, venga aquí. Y ahora vamos a hacer aquí... Estos remaches, digamos, ¿no? Esta formita que tenemos aquí. ¿Vale? Para hacer la chica. Y tendría que darle varias pasadas, porque hay que hacer fuerza, ¿eh? Sí, bien. Y luego con el tubito que hemos visto le va a usted dando la forma redondita. Ay, mire, mire, mire. Oye, ya se va haciendo, ¿eh? Es verdad. Mira qué salado queda. Y esto digamos que sería la parte con la que cogemos la aceitera. Esto es la asa. La asa. La asa. Pero ahora hay que hacer aquí, pegarle los golpes. Claro. A ver, vamos a darle dos golpes rápidos antes de ver el resultado final. A ver. Claro, es que aquí... Oye, tiene este buen brazo, ¿eh? A eso me he fijado. Y por cierto, hay que decir que la hojalata corta y que algún corte se ha pegado. Bueno, pues sí, algún corte. Y más de uno. Pues sí, pues sí. Vamos a darle eso, un par de golpecitos. Con paciencia. Con paciencia. Ahí. ¿No podemos solucionar? Se ha quemado también. Y algún... ¿Algún quemazo? Alguna tirita, sí. Alguna tirita. Vale. Con esto... Ah, claro. Precisamente como estábamos hablando, de que esto corta, de esta manera usted lo que hace es dejarlo redondeado. Exactamente. Ahí. También hace falta paciencia, ¿eh? Maña y paciencia. Pues sí, trataba de manejar un poco. Ay. En cuenta de ir al bar, pues estoy aquí. En cuenta de ir al bar, pues se queda aquí con la hojalata. Se puede ir a todas partes. ¿Y no le llaman el hombre de hojalata a usted? No, me llaman Gabino el hojalatero. Gabino el hojalatero. Me gusta. Porque me ha llamado Gabino. Claro. Usted, Miguel, pero ya se ha quedado con el nombre del padre. Gabino. Gabino el hojalatero. Gabino el hojalatero. Digo, Gabino era mi padre, ¿eh? Pero siempre será el Gabino. Pero se ha quedado así. Sí. ¿Qué le parece si nos vamos ya a ver el resultado final? A ver todas esas aceiteras. Sí, vamos. Oye, qué bien mandado. Muy bien. Vamos por aquí. Y aquí tenemos todas las que hace con diferentes tamaños. Estas, yo supongo, las pequeñicas, que son mucho más difíciles de hacer, Miguel. Sí, estas son las inocentables. Así se hace mucho tiempo. Y están por ahí de carro. Y estos, a mí me parece que esto es la joya de la corona, porque... Lo es, lo es. Con todos los tamaños. Y, por cierto, hay que decir, estas que tenemos aquí son un regalo que nos va a hacer, pero esta, además, es especial. Esta... Para Aragón en Abierto. Aragón en Abierto está en nombre de... Ah, qué amable. Belchite Viejo. Bascón. Belchite Viejo. Eso es. Y, oye, rápido, ¿y esta de ahí qué es? Que tiene esta forma. El oleico. ¿Qué es eso? Uno que mostró un... Un chichiritero que hay aquí unos chichiriteros. ¿Pero está aquí en Belchite? Sí, 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 aquí en Belchite. Y estos... Van a ser así... Eso no lo entiendo, Ibel. ¿Lo vamos a ver? Que le ponen un... Pero esto está aquí en el pueblo. Sí, sí, en el pueblo. ¿Lo vamos a ver? Vamos, vamos. ¿Está cerca? Sí, sí, cerca. ¿Nos vamos a verlo? A ver esto del oleico qué es, porque yo sé que es un chichiritero así y no lo entiendo muy bien. Si nos esperan un momento, a ver si lo encontramos. Vamos, pues. ¿Vamos? Venga, vamos a recoger primero un poco, porque si no... Pues a investigar, Ana. Muchísimas gracias. Nos ha encantado conocer al último hojalatero de Belchite. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!